Damos inicio a esta sesión ordinaria a la cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las trece horas con cuarenta y seis minutos del día de la fecha, para dar nuestro curso, curso, nuestro primer punto del orden del día en uso de la voz, la señorita secretaria ejecutiva, maestra Silvia, el Carmen Martínez Méndez, le solicito, por favor, que proceda a pasar lista de asistencia y declarar el foro correspondiente. Adelante, señorita secretaria. Muchas gracias, consejera presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio al pase de lista, por lo cual solicito levanten la voz o abran su micrófono para efectos de que quede constancia en el video de la presente sesión. Por parte del Congreso del Estado, diputada Alejandra Valdés Martínez, su suplente, diputada Angélica Mendoza Camacho, diputado Rubén Guajardo Barrera. Presente. Buenas tardes. Por parte del Consejo Estatal Electoral, maestra Laurelena Fonseca Leal. Presente. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. Presente. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente. Doctor Adán Nieto Flores. Presente. Maestra Zelandia Borges Estrada. Presente. Maestro Marco Iván Vargas Cuellas. Presente. Por parte de los partidos políticos, Partido Acción Nacional, licenciado Manuel Alejandro Velázquez Rodríguez. Por aquí andaba hace rato. Aquí está. Sí, ahí está. Presente. Gracias. Partido Revolucionario Institucional, licenciado Bernardo Aro Aranda. Licenciado Bernardo, ¿nos escucha? Creo que no, no se escucha. Por el Partido de la Revolución Democrática, Fernando Escalona Herrera. Suplente, Leticia Martínez Gómez. Por el Partido del Trabajo, licenciado Gerardo Alejandro Zúñiga Zavala. Presente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Yajaira Martínez Martínez. Presente. Gracias. Partido Conciencia Popular, maestro Jairo Marla Iba Romero. Presente. Gracias. Partido Movimiento Ciudadano, doctor Luis David Cruz González. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Fue el Partido Morena, maestro José Óscar Serino Zapata. Presente. Partido Nueva Alianza, son Luis Potofilio, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Lo vi conectado hace rato, al Partido Nueva Alianza, no sé si a Luis Potofilio lo pongo de perder. Fue el Partido Encuentro Solidario, licenciado Jesús Ricardo Barbaparra. Su suplente, licenciado Alejandro Arrola Sánchez. Fue el Partido Redes Sociales Progresistas, licenciado Guillermo Olvera Nieto. Su suplente, licenciado Guillermo Olvera Celis. Presente. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Partido Fuerza por México, licenciado Huitzimengari Herrera Romero. Su suplente, profesor Sergio Martín Castillo Caracas. Vuelvo a tomar lista para el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Bernardo Arro. A ver si ahora sí nos escucha. Sí, muchísimas gracias. Hay 15 integrantes del cuero más la secretaria, por lo cual hay cuero más, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día que corresponde a la aprobación del mismo para esta sesión, por lo que pregunto a los integrantes del consejo, si existe alguna observación a este orden del día. De no existir ninguna observación, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor presidente. Claro que sí, consejera presidenta, antes de doy cuenta de la integración del Partido Nueva Valencia de Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Presente. Gracias. Procedo de manera económica a solicitar el sentido de su voto respecto al orden del día que he planteado, por lo cual solicito levanten la mano si están de acuerdo. ¿Es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta? Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día que corresponde a la presentación, discusión, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de la sesión ordinaria de fecha 26 de enero de 2021, por lo que pregunto a los integrantes de este consejo si hay alguna observación a la sesión del 26 de enero. De no haber ninguna observación, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria, por favor. Claro que sí. Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acta aquí planteada. Maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellas. A favor. Maestra Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobada por unanimidad de votos, consejera presidente. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente punto del orden del día que corresponde a la presentación, discusión y en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, del acuerdo mediante el cual se emiten los protocolos sanitarios a implementar en las diferentes etapas que contempla el proceso electoral dos mil veinte, dos mil veintiuno, para lo cual cedo la palabra, le cedo la palabra, señorita secretaria. Por favor, maestra. Gracias, consejera presidenta. Solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulado el tiempo y forma. No sé si hay algún inconveniente. Bueno, serían nada más las siguientes precisiones respecto a los puntos de antecedentes. Se eliminarían del punto veinticinco y veintiséis y se recorrerían los números. Respecto al punto decimoquinto, decimosexto, se habría un cambio y se agregaría un decimoseptimo. Si me permite, le doy lectura a cómo quedarían esos considerandos. Decimoquinto, como se establece en el artículo catorce del reglamento orgánico, la dirección ejecutiva de acciones electorales, el órgano ejecutivo adscrito, a la secretaria ejecutiva, encargado de la coordinación y supervisión de las actividades de las direcciones de organización electoral, de educación cívica y de participación ciudadana. Que, como lo contempla el reglamento orgánico del consejo, en sus fracciones tercera y cuarta, desde su artículo quince, corresponde a la dirección ejecutiva de acción electoral, supervisar la elaboración de la estrategia de capacitación electoral y supervisar la elaboración de la estrategia de organización electoral. El decimosexto diría que, del acuerdo al artículo veintiuno del reglamento orgánico, la dirección de organización electoral es el órgano técnico, escrito a la dirección ejecutiva de acción electoral, encargado de elaborar y proponer la estrategia de organización electoral que incluirá la integración e instalación de comités y comisiones, vigilando y supervisando su funcionamiento y actividades, así como la evaluación de su desempeño durante el desarrollo de los procesos electorales. En la fracción décima del artículo veintidós del reglamento orgánico, le corresponde diseñar la estrategia para el manejo de materiales y documentación electoral en las comisiones distritales electorales y a los comités municipales electorales. Décimo séptimo, como se establece en el artículo veintitrés del reglamento orgánico, la dirección de educación cívica y de participación ciudadana, es el órgano técnico, escrito a la dirección ejecutiva de acción electoral, encargado de elaborar y proponer la estrategia de capacitación dirigida a las comisiones distritales electorales y los comités municipales electorales, así como darle seguimiento a la estrategia de capacitación de los funcionarios que integrarán las mesas directivas de castigo. Este proyecto de acuerdo, como ya lo señaló la presidenta, tiene como fin implementar los protocolos sanitarios respecto a las sesiones de los organismos electorales y respecto a la integración y manejo de paquetes electorales. Este se les mandó con un anexo, no sé si tengan alguna discusión, les dejo su consideración. A consideración del pleno, algún comentario sobre el documento en uso de la voz de la consejera Graciela Díaz, por favor, consejera. Muchas gracias, consejera presidenta. Buenas tardes a todos, a todas. Nada más señalar que ese documento fue construido desde la dirección ejecutiva de acción electoral en observancia a los protocolos que para los mismos efectos emitió el Instituto Nacional Electoral y que tiene la finalidad, pues, de que las personas que se integran en los organismos electorales en nuestro estado, de acuerdo con los propios contextos de los espacios en donde estarán colaborando para la organización de este proceso electoral en curso, observen medidas sanitarias adecuadas para la protección de su salud, de su vida y de todas las personas que acudan a las actividades propias de estos organismos en el marco de las tareas específicas y los momentos concretos en los cuales van a estar participando. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita consejera. ¿Algún otro comentario al respecto? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente. Ah, en uso de la voz el... Ok. ¿Mande? No, que el consejero Juan Manuel está pidiendo... Juan Manuel, en uso de la voz del consejero Juan Manuel. Gracias. Gracias, presidenta. No, únicamente para solicitar al área de Secretaría Ejecutiva que previo a la firma del documento y su publicación se cercioren bien de que sea el documento final porque todavía el día de hoy recibimos un documento que trae algunos detalles que yo había observado el día de ayer. Entonces, únicamente para que puedan tomar el cuidado correspondiente previo a que se difunda el documento. Y es cuanto. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. ¿Algún otro comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria. Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestro Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Maestra Lorelena Fonse Calián. De acuerdo. El consiguiente es aprobado por unanimidad de votos, consejera, paciente. Y antes de darle la palabra, doy cuenta de la integración a este pleno del representante del partido Encuentro Solidario, licenciado Jesús Ricardo Barbaparro. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, pasamos entonces al siguiente punto del orden del día que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, del acuerdo mediante el cual se aprueba la guía de seguimiento a la implementación y cumplimiento de los protocolos sanitarios en las diferentes etapas del proceso electoral dos mil veinte, dos mil veintiuno. Para lo cual se doy la palabra nuevamente a la maestra Silvia Alcáñez Martínez Mendes. Por favor, señorita secretaria. Gracias, consejera, pues siente de manera, de nueva cuenta solicito la dispensa íntegra del presente acuerdo toda vez que fue circulado en tiempo y forma. Este acuerdo también va, pues, en relación con el anterior. Estos son acuerdos que estamos intentando aprobar para efectos de, pues, aguardar la salud de los ciudadanos. En caso de ser aprobados, pues, se tendría que tomar en consideración, pues, la vigilancia y la observancia de los mismos. El acuerdo como tal, en sus puntos importantes, nos señala, pues, que el Consejo es competente para realizar las acciones necesarias para proteger a las y los funcionarios electorales y de otras instituciones del Estado y organismos autónomos. Garantizar el derecho de la ciudadanía para ejercer un voto seguro. En ese sentido, se propone que se apruebe el procedimiento de seguimiento, el cumplimiento de los protocolos sanitarios durante el periodo de campaña y la guía para su implementación para el proceso electoral local 2020-2021. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que implemente un programa de capacitación para las presidencias y secretarias técnicas de los comités municipales y las instituciones distritales para la implementación del procedimiento aprobado y a partir de la guía de implementación. Se instruye también a esta Secretaría Ejecutiva para que ponga a disposición de las representaciones de los partidos políticos en la guía de implementación en formato electrónico como documento de consulta y capacitación para las instancias que se me pertinen. Este acuerdo entreguía en vigor al día siguiente de la aprobación y se solicita que se notifique a los partidos políticos con registro ante este organismo electoral y se publique en el portal oficial electrónico del Consejo Estatal. Le dejo su consideración. ¿A consideración del Pleno? ¿Algún comentario? No va a haber ningún comentario. Agradeceré. ¿Tiene algún comentario el representante del PAN? No. Perdón, es que no. Quedé plano. Están las caritas muy chicas. Entonces, agradeceré la votación correspondiente. Por favor, señorita secretaria. Claro que sí, consejera. Presidenta, solicito de manera nominal el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Carado Lomeli Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellas. A favor. Maestra Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. El consiguiente es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potocí. Del acuerdo mediante el cual se aprueban las sustituciones en la integración de las comisiones distritales electorales cuatro, con cabecera en Salinas, catorce, con cabecera en Tancanhuiz, y los comités municipales electorales de Agualusco, Aquismón, El Naranjo, Mesquitic de Carmona, Salinas, Soledad, Graciano Sánchez, Rayón, Tamazunchale, Tanlajá, Tancanhuiz, y Tampamolón, de conformidad con lo dispuesto por el artículo noventa y siete de la ley electoral del Estado y el numeral ocho punto seis del procedimiento para la selección y designación de las personas que integran las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales para el proceso electoral dos mil veinte, dos mil veintiuno, para lo cual cedo la palabra a la comisionada presidenta de las Comisiones Unidas de Organización y Capacitación Electoral, maestra Zelandia Bortes, para su desahogo. Por favor, señorita consejera. Gracias, presidenta. Claro que sí, quisiera solicitarles me dispensen la lectura integral del documento en virtud de que fue circulado en tiempo y forma. Y en ese sentido, muchas gracias, compañeros. Nada más me gustaría compartirles aquí en pantalla cómo va la propuesta de sustituciones. Como ustedes saben, hemos tenido renuncias y también continuamos con no aceptaciones en algunos casos de los cargos. Para el caso de la Comisión Distrital Electoral 10 con cabecera en Río Verde, la suplencia se daría con respecto al secretario técnico, suplente, que fue designado Zona Reyes Castillo y en su lugar quedaría David Ignacio Matadón, que vendría de la lista de reserva. En el caso de la Comisión Distrital 13 con cabecera en Tamuín, se dio la renuncia del consejero suplente 1, Edgar Hernández Hernández, y el procedimiento que hemos estado aplicando es que el suplente 2 suba a ocupar este lugar y se cubran las faltas aquí. Entonces, en lugar de Edgar, subiría a Carla Giovanna Castillo Ponce y de lista de reserva traeríamos a Ma Berenice Azuara González. Para el caso de la Comisión Distrital 15 con cabecera en Tamás Unchale, la renuncia se dio por parte del consejero suplente 2, Roberto Medellín Rangel. En su lugar entraría María del Carmen Merino Salazar, de lista de reserva. Con respecto al Comité Municipal Electoral de Agualulco, saldría el consejero 2, Enrique Saucedo Martínez. Entraría en su lugar la suplente 1, Ruth Paola Cuellar Vásquez. El suplente 2 subiría Óscar Colín Mejía y traeríamos a Juan Raúl Herrera Guerrero de la lista de reserva. Para el caso del Comité Municipal Electoral de Aquismón, renuncia el consejero suplente 2, Edgar Quintana Arbalderas, y en su lugar entraría alguien de lista de reserva, que es Consuelo Quiroz Maldonado. En el caso del Comité Municipal Electoral de Axla de Terrazas, renuncia la secretaria técnica suplente, Nora Delia Hernández Lucas, y en su lugar ingresa Dulce María Chávez Olave. En el Comité Municipal Electoral de Ébano sale el consejero 3, Juan Manuel Córdoba Chavira, en su lugar quedaría el suplente 1, que es Ramiro Ríos Rodríguez, Gabriela Cuevas, que es suplente 2, subiría a suplente 1, y en el lugar del suplente 2 quedaría Guillermo Rodríguez Castillo de la lista de reserva. Para el caso del Comité Municipal Electoral de Tamazunchale, se da la renuncia de J. Jesús López Hernández, que era consejero 2, y de la secretaria técnica suplente, de la secretaria técnica, perdón, Jairo Hernández Hernández. En su lugar entraría Jair Elisua Huertas Sánchez, del primer suplente, subiría a Miguel Ángel Hernández a ocupar esa posición, entraría Nora Nelly Marco Santiago de la lista de reserva, y en el caso de la secretaria técnica suplente, quedaría Julia León Vargas. En el Comité Municipal Electoral de Tampacán, renuncian los dos suplentes, Gabriela González y Juana Santiago, y entran dos personas de lista de reserva, que son Raúl Osvaldo García Rosales y Mayeli Guadalupe Aviña Arguelles. Para el caso del Comité Municipal Electoral de Tampamolón Corona, renuncia la consejera suplente 1, Catalina Sánchez Pérez, en su lugar queda Marco Antonio Hernández Hernández, y entraría de lista de reserva, Alberta Medina Cayetano. Esas son las propuestas, y en los resolutivos se hace el resumen de las personas que entrarían, quienes se van, y la razón por la cual se retiran. Sería todo, consejera presidenta, a su consideración. Muchas gracias, señorita consejera. ¿Algún comentario al respecto? De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria, por favor. Claro que sí, consejera pacienta, solicito de manera nominal el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Maestra Lorelena Jonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Damos paso al siguiente punto del orden del día, referente a la presentación del informe relativo a los espacios de uso común en los diversos municipios del estado de San Luis Potosí y por parte del gobierno del estado. Para lo cual cedo la palabra a la secretaria ejecutiva, maestra Silvia del Carmen Martínez Mendoza. Gracias, consejera presidenta. Este informe se les envió por correo. Lo voy a apuntar aquí en la pantalla para darle lectura. Estos son los 24 espacios que se determinaron se pueden distribuir a los partidos políticos. Número uno corresponde a carretera 57 frente a Ascencia Mazda, de referencia está de Glorieta a Periférico. Número dos, en frente de la central camionera, referencia de Periférico a Glorieta. Número tres, central Correcaminos, de referencia de Glorieta a Periférico. Número cuatro, distribuidor Juárez, entrando por carretera Río Verde de Matehuala a Glorieta. Número cinco, Himalaya y carretera Guadalajara sobre Himalaya. Número seis, periférico esquina Río Españita. Referencia rumbo al Río Españita. Número siete, periférico por FENAPO, de Francisco Martínez de la Vega a Industrias. Número ocho, periférico puente a Secretaría de Salud, referencia de Hospital del Niño y la Mujer. Número nueve, Río Españita, esquina Topacio, con vista a Españita. Número diez, Río Santiago, casi puente, municipio libre vinil, en referencia a pues casi puente, municipio libre. Número once, Río Santiago, entrada por Sierra Leona, es rumbo a periférico. Número doce, Río Santiago, final del río y carretera Matehuala, en retorno a Soledad. Número trece, Río Santiago, por fábricas de Francia, rumbo a Matehuala. Número catorce, Río Santiago, por puente Pedro Modeno, rumbo a Lomas. Número quince, Río Santiago, antes del puente Muñoz, rumbo a Lomas. Número dieciséis, Río Santiago, pasando puente Morales, de Matehuala a Lomas. Número diecisiete, Salvador Nava, casi Glorieta Juárez, rumbo a Glorieta. Número dieciocho, Salvador Nava y Samarripa, rumbo a Lomas. Número diecinueve, Tatanacho, esquina Salvador Nava, entrada principal a la parque Tangamanga 1. Número veinte, periférico por Tangamanga, fuente de fraccionamiento. Número veintiuno, camino a entrada a la presa, referencia pues a entrada a la presa. Número veintidós, camino a la presa, igual, referencia a entrada a la presa. Veintitrés, avenida Sierra Leona, esquina periférico. Del C4 a periférico. Y número veinticuatro, avenida Sierra Leona, esquina periférico Rocha Cordero, referencia en dirección del periférico Rocha Cordero hacia el C4. Lo dejo a su consideración, consejera presidenta. Sí, miren, les voy a comentar que previamente enviamos la solicitud a todos los municipios y al gobierno del estado. Como saben ustedes, tenemos que dar una parte de los... El gobierno del estado fue el que nos otorgó más. Creo que no hay de... No sé si hay alguno que otro de municipio, muy pocos. Casi nada, y creo que aquí no pusimos ninguno de municipio. Y hay que entregarle una parte al Instituto Nacional Electoral de estos espectaculares. Entonces queda esta lista para el sorteo. ¿Así es, señorita secretaria? Así es, consejera presidenta. Ok. Entonces en el... No sé si tengan algún comentario, compañeros. Estos obviamente son para... A partir de que inicie el proceso... Digo, las campañas. Para uso... A partir de que inicie las campañas electorales el 5 de marzo, ¿no? Ahí empezaría su uso. Su utilización. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. De no ser así, pasaríamos al siguiente punto del orden del día que corresponde al... Al sorteo, ¿no? Este... Que realiza la secretaria ejecutiva, a los partidos políticos con registro e inscripción ante el Consejo de los Espacios de Uso Común que podrán ser utilizados en el proceso electoral 2020 2021. Para lo cual, cedo la palabra a la señorita secretaria ejecutiva, maestra Silvia Alcán Martínez Mendes. Por favor. Claro, pongo en su consideración la forma en la que se va a hacer este proceso de sorteo y ya una vez que pues quede acordado como tal, se llevaría a cabo el sorteo. Primero, se pondrán a la vista de todos los integrantes del Pleno del Consejo los papelitos identificados con números del 1 al 24 que corresponden a cada uno de los pasos enlistados en el documento adjunto del punto 7 del orden del día. Número 2, conforme a los integrantes del Pleno con la revisión de los números, se irán ingresando doblados en la esfera de cristal. Número 3, el sorteo se realizará por orden de prelación de registros de cada partido político. Número 4, se mostrará el número sacado y este será anotado en el partido correspondiente y se le hará la ubicación. Hago de ese conocimiento que corresponden, corresponderían, así les voy sacando y conforme a la orden de prelación que sería el 1º Partido de Acción Nacional, 2º Partido Revolucionario Institucional, 3º OCRD, 4º PT, 5º Partido Verde Ecologista de México, 6º Partido de Conciencia Popular, 7º Partido Movimiento Ciudadano, 8º Morena, 9º Partido Nueva Alianza de la Ciudad, 10º Partido de Conte Solidario, 11º Partido de Redes Sociales Peguesistas y 12º Partido de Fuerza por México. Lo dejo a su consideración en la forma en la que sería este sorteo. Yo solo quiero hacer una pregunta, ¿no se deja alguno para candidatura independiente? Sí, están separados los de candidatos independientes y los que le corresponderían al consejo. Ok, perfecto. Bueno, pues, adelante. No sé si estarían de acuerdo, les pediría de manera económica el sentido de su voto respecto a la aprobación de la forma en la que se va a hacer este sorteo. Si están de acuerdo, por favor levanten la mano. Queda aprobada la manera en la que se va a realizar el sorteo y pasamos entonces a la realización del mismo. Ok. Creo que sí me alcanzan a ver ahí. Aquí está la... Dónde se van a sacar los papelitos. Aquí tengo en mi mano los papelitos que se van a integrar en el mismo. Y aquí está el número uno. Número dos. Número tres. Número cuatro. Número cinco. Número seis. Número siete. Número ocho. Número nueve. Número diez. Número once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Y veinticuatro. Vamos a revolverlo. Le corresponden dos a cada partido político. Vamos a sacar los números que le corresponderían al Partido Acción Nacional. Número catorce. Y número diecisiete. Y número diecisiete. Pasamos con los que corresponderían al Partido Revolucionario Institucional. Número veintidós. Y número cuatro. Pasamos a los que corresponden al Partido de la Revolución Democrática. Número uno. Y número once. Pasamos a los que corresponden al Partido Verde Ecologista de México. Número veinticuatro. Y número ocho. Pasamos a los que corresponden al Partido Verde Ecologista de México. Número doce. Y número veintitrés. Pasamos a los que corresponderían al Partido Conciencia Popular. Número dos. Y número nueve. Pasamos a los que corresponden al Partido Verde Ecologista de México. Pasamos a los que corresponden al Partido Verde Ecologista de México. Pasamos a los que corresponden al Partido Nueva Alianza. Número tres. Y número diecinueve. Pasamos a los que corresponden al Partido Encuentro Solidario. Número seis. Y número veinte. Pasamos a los que corresponden a Redes Sociales Progresistas. Número quince. Y número dieciséis. Y pasamos a los que corresponden por último a Fuerza por México. Sería el número trece. Y el número cinco. No sé si pueda, por el parte del secretariado, compartir la pantalla para que podamos hacer la recapitulación de cómo quedaron los números, por favor. El número uno le corresponde al Partido de la Revolución Democrática. Número dos, el Partido Conciencia Popular. El número tres, al Partido Nueva Alianza. Número cuatro, Partido Revolucionario Institucional. Número cinco, Partido Fuerza por México. Número seis, Partido Encuentro Solidario. Número siete, Partido Morena. Número ocho, Partido El Trabajo. Número nueve, Partido Conciencia Popular. Número diez, Morena. Número once, Partido La Revolución Democrática. Número doce, Partido Verde Ecologista de México. Número trece, Partido Fuerza por México. Número catorce, Partido Acción Nacional. Número quince, Redes Sociales Progresistas. Número dieciséis, Redes Sociales Progresistas. Número diecisiete, Partido Acción Nacional. Número dieciocho, Partido Movimiento Ciudadano. Número diecinueve, Partido Nueva Alianza San Luis Potosí. Número veinte, Partido Encuentro Solidario. Número veintiuno, Partido Movimiento Ciudadano. Número veintidós, Partido Revolucionario Institucional. Número veintitrés, Partido Verde Ecológico de México. Número veinticuatro, Partido del Trabajo. ¿Lo dejo a su consideración? A consideración del pleno, ¿algún comentario, alguna pregunta, compañero? De no ser aquí, bueno, pues, este es un sorteo y ya queda... El representante del PAN, me parece que quiere hacer uso de la voz. El uso de la voz del representante del Partido Acción Nacional. Sí, buenas tardes. Es para efectos de preguntar, con independencia de la asignación partidista que se le dé a estos espectaculares, ¿pueden ser dispuestos o candidatos de las coaliciones a las cuales se hayan suscrito? ¿Puedo? Yo no puedo. Pues, yo creo que... Pues, sí, señorita secretaria, ¿nos puede informar? O algún consejo, creo que... Sí, ¿verdad? Si tienen un convenio, sí, por supuesto que ustedes pueden decidir cómo es lo que lo van a utilizar. De acuerdo, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? De no ser, así pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación por parte del Pleno, del Consejo Estatal, Electoral y de Participación Ciudadana de los acuerdos por medio de los cuales se ratifica a los servidores públicos que desempeñarán los cargos de titulares de las áreas ejecutivas y de dirección y órganos técnicos de dirección de la estructura orgánica del referido consejo, para lo cual cedo la palabra a la señorita secretaria, maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez, por favor. Gracias, consejera presidenta. Si me permiten, darles como una lectura en bloque respecto a estas ratificaciones y una vez que las veamos, sí les pediría el voto de manera particular. ¿No hay ningún inconveniente? No. No voy a compartir pantalla. Sí, este, ¿cómo se llama? Recayendo un acuerdo a cada uno de los, digo, un acuerdo a cada uno de los funcionarios que se está proponiendo ratificar. Claro que sí, miren, les comento, estos proyectos de ratificación tienen como fundamento el reglamento de elecciones que el artículo 19, numeral 1, inciso B y C, pues nos señalan que los criterios y procedimientos que se establecen en el presente ordenamiento son aplicables para los órganos públicos locales electorales en la designación de los funcionarios electorales. ¿Cuáles funcionales? Pues el secretario ejecutivo, quien ejerza sus funciones, y los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección. Entendiéndose las áreas ejecutivas de dirección, las compendidas con las direcciones ejecutivas, unidades técnicas o disequivalentes. Y por unidad técnica, se debe entender con independencia del nombre que tenga asignado las áreas que ejercen funciones jurídicas de comunicación social, informática, secretariado técnico, oficilidad electoral, transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, planeación o metodologías organizativas, diseño editorial, vinculación con el instituto o cualquier otra función análoga a las anteriores. Por su parte, el artículo 24, numeral 1 del reglamento de elecciones, dispone que para la designación de los funcionarios a que se refiere la normativa de edad en mención, el consejero presidente del organismo público local deberá presentar al órgano superior de dirección propuesta de la persona que ocupara el cargo, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en dicho numeral. Perdona, aquí faltó un año. El artículo 24, numeral 4 y 6, texto del reglamento de elecciones, señala que las designaciones del secretario ejecutivo y de los titulares de las áreas ejecutivas de dirección y unidades técnicas deberán ser aprobadas por el pleno con el voto de cinco consejeros electorales del órgano superior de dirección. Y que cuando la integración del órgano superior de dirección sea renovada, los nuevos consejeros electorales pueden ratificar o remover a los funcionarios que se encuentren ocupando los cargos señalados en el numeral 4, aquí invocado, en un plazo no mayor a 60 días hábiles. De esta manera, se establece y se ponen en consideración los siguientes cargos a ratificar. En el punto número 9.1, a la maestra Isaura Carrillo Martínez, ella está como titular de la coordinación de archivos y se designó mediante acuerdo 167.11 del 2017. En el 9.2, licenciado Miguel Santillán Campos, en el cargo de dirección de organización electoral y fue designado con acuerdo 415.11 del 2015. 9.3, licenciado Salvador Hernández Gerber, en cargo director de recursos humanos, y fue designado con acuerdo 413.11 del 2015. Maestro Edgar Gerardo Sánchez Salazar, cargo director de sistemas, fue designado con acuerdo 412.11 del 2015. El punto 9.5, contador público Daniel Galván Ríos, director ejecutivo de administración y finanzas, fue designado con acuerdo 411.11 del 2015. 9.6, la licenciada en comunicación Ruth Ramírez Torres, directora de comunicación electoral, fue designada con mediante acuerdo 411.11 del 2015. 9.7, Claudia Marcela Lélez Magonzález, directora de recursos humanos, financieros, perdón, fue designada en mediante acuerdo 414.11 del 2015. 9.8, licenciada Verónica Bravo Espinosa, directora de recursos materiales, fue designada mediante acuerdo 417.11 del 2015. 9.9, licenciada Lizeth Lara Tobar, directora ejecutiva de asuntos jurídicos, fue designada mediante acuerdo 164.11 del 2015. 9.10, maestro José Alejandro González Hernández, en la oficialía electoral, y fue designada mediante acuerdo 169.11 del 2017. Y 9.11, maestra Silvia Lecanos Martínez Méndez, que fue designada como secretaria ejecutiva, mediante acuerdo 5309 del 2020. Lo dejo a su consideración, consejera presidenta. ¿No se escuchan? En el suelo. Perdón, 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 perdón. Este, a consideración del pleno, si quieren exponer alguna idea o hacer alguna pregunta previo a la votación de manera individual. No será así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria. Sí, consejera presidenta, les pregunto si quieren que lo haga de manera individual o lo hago de manera general y nada más. Obviamente a cada uno de estos acuerdos le correspondería un número de acuerdo. Si no tiene ningún inconveniente, lo hacemos de manera general, haciendo la aclaración que a cada uno de estos acuerdos le corresponderá un número específico de acuerdo. De acuerdo. Ok. Perdón, ¿qué opinan los señores consejeros? ¿Quieren que sea de manera individual o de manera general? Yo estoy de acuerdo con que sea de manera general, presidente. Y puede ser de manera general también, por mí. En un sentido. ¿Está bien? Ok, entonces proceda de manera general, señorita secretaria. Sí, gracias, consejera. Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto a los acuerdos. Estamos aquí planteados, señalando que a cada uno le corresponderá un número de acuerdo. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Maestra Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, son aprobados por unanimidad de votos, consejera presidente. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, del acuerdo por medio del cual se designa a la servidora pública que desempañará el cargo de la titularidad de la coordinación de género e inclusión de la estructura orgánica del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para lo cual cedo la palabra a la maestra Silvia Alcáner Martínez Méndez para su desahogo. Gracias, consejera presidenta. De nueva cuenta solicito la dispensa de la lectura íntegra del acuerdo. Nada más tengo una duda respecto a la orden del día. El punto número 10, si creo que estoy en lo correcto, es presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo, del acuerdo mediante el cual se designan a los servidores públicos o servidoras públicas que desempeñarán los cargos de titularidad de los órganos técnicos de dirección de la estructura orgánica del referido Consejo. No sé si así se los pasaron. Sí, pero no quedó que nada más uno, porque el que estaba incluyendo usted también ahí era una ratificación, el del señor Juan Villaverde, que creo que no la leímos. No, porque yo tenía entendido que esta era una designación. No, porque ella ocupaba el puesto desde anterior, pero podemos tomar el acuerdo de que sea la designación de la titular de la coordinación de género e inclusión y votar la ratificación de la coordinación de vinculación. Adelante, consejera Zelandia, si nos puede auxiliar. Gracias, presidenta. Es que es designación porque el cargo cambió, maestra, era coordinación y ahora es dirección. Entonces, es una designación. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Entonces, sí serían, el punto decía nada más, déjeme leerlo aquí, designación. Hablaba nada más de la designación, de la titularidad, de la coordinación de género e inclusión. Bueno, como a mí me lo imprimieron, no sé cómo lo recibieron los demás. En el orden del día. Tengo entendido que se envió, como lo leí, que sería de presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del pleno del Consejo Estatal Electoral de Presupación Socialista en la hipótesis, el acuerdo por medio del cual se designan a los servidores públicos o servidores públicos que desempeñarán los cargos de titularidad de los órganos técnicos de dirección de la estructura orgánica del referido consejo. Bueno, sí, agradezco mucho que me lo aclare. Yo tengo otro dato. Aquí sí tengo otro dato. Le agradezco mucho y, entonces, el punto del orden del día será tal cual lo leyó la maestra Silvia Elcano Martínez Méndez y le pido que proceda, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, en ese sentido, solicito de nueva cuenta que se puedan discutir de manera conjunta estos dos asuntos y explicarles cómo es que se desarrolló la contratación. Respecto a las designaciones, los artículos son los mismos que platicamos anteriormente, el artículo 19, el reglamento de elecciones, y el artículo 24, numeral 1, el artículo 24, numeral 4, el reglamento de elecciones, en el que señalan que las designaciones son por parte de este organismo público local, que se requieren cinco votos de los consejeros electorales, que tienen que cumplir con la reglamentación o los documentos establecidos en el artículo 24 del reglamento de elecciones. En ese sentido, para la titular de la Coordinación de Género e Inclusión, se presentó la licenciada Fátima Patricia Hernández Alviso. A ella se le hizo la entrevista el 28 de enero del 2021, presentó la documentación, se hizo una revisión de la documentación, la documentación cumplió con los requerimientos del artículo 24 del reglamento de elecciones, por lo cual se está proponiendo ante este consejo. Por otra parte, como lo comentó la consejera Zelandia, hubo un cambio de nombre, de nomenclatura, de coordinación a dirección de la vinculación y relaciones institucionales, y para este cargo se entrevistó al licenciado Juan Villaverde Ortiz, que ya venía desempeñando la coordinación de vinculación y relaciones institucionales anteriormente. También se le hizo la entrevista de ley el 28 de enero, y se revisó la documentación para verificar si efectivamente cumplía con los requisitos, siendo positiva de esta verificación. Le dejo a su consideración, consejera presidenta. A consideración del pleno, ¿algún comentario? De nuevo, de ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria, por favor. Gracias, consejera presidenta. De nuevo, lo haría de manera general, señalando que sería un acuerdo específico para cada una de estas dos designaciones. Antes doy cuenta de la integración de este consejo del Partido Fuerza por México, licenciado Huitzi Mengari Herrera Romero. Entonces, procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto, señalando que a cada uno de estos acuerdos recaerá un número de acuerdos. Maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellas. A favor. Maestra Lorelena Fonseca Leal. A favor. Por consiguiente, son aprobadas por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día relativo a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del plan de austeridad que aplicará el organismo electoral para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Para lo cual, cedo la voz a la señorita secretaria, maestra Silvia del Carmen Martínez. Gracias, consejera presidenta. De nuevo, cuento solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo toda vez que fue enviado con los documentos. Si no hay ningún inconveniente, el acuerdo quedaría de la siguiente manera. Primero, el Pleno del Consejo Estatal Electoral aprueba el plan de austeridad dos mil veintiuno, el cual es anexo al presente acuerdo, con la afinidad de implementar las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria que tiene por objetivo establecer los mecanismos de control y seguimiento de gasto eficiente y honesto. Bajo los principios de austeridad, racionalidad y disciplina en el manejo de los recursos públicos que deberán observar los servidores públicos del organismo electoral y atendiendo lo dispuesto en los artículos treinta, treinta y tres, cincuenta y ocho y demás relativos de la Ley Electoral de San Luis Potosí, así como lo señalaron los artículos cincuenta y cinco, cincuenta y seis y cincuenta y siete de la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipio de San Luis Potosí y Ley de Presupuestos y Egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio dos mil veintiuno. Segundo, dichas medidas serán ejecutadas por todas las áreas responsables del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana establecidas conforme a la Ley Electoral del Estado y reglamento orgánico del organismo electoral, las cuales están obligadas a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de sus programas en efecto de obtener información objetiva, medible y cuantificable de las medidas de austeridad. Tercero, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo a notificar el presente acuerdo de los servidores públicos del organismo electoral mediante algún medio electrónico, así como los estados de los oficinas del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo a notificar el presente acuerdo a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, al Instituto Nacional Electoral y a los comités municipales electorales y comisiones distritales electorales para los efectos legales conducentes. Quinto, publiques el presente acuerdo en la página electrónica del Consejo. Lo dejo en su consideración, consejera presidenta. ¿Algún comentario, compañeros? ¿Alguna observación? De no haber ningún comentario o ninguna observación, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria. Claro que sí, consejera presidenta. Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto. Maestro Luis Carado Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellas. A favor. Maestra Laurelena Fonseca Leán. A favor. Por consiguiente, es aprobado por la unidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día que corresponde al informe de encuestas de preferencias electorales del proceso electoral dos mil veinte, dos mil veintiuno correspondiente al periodo del veinticinco al treinta y uno de enero, para lo cual cedo la palabra a la señorita secretaria maestra Cibia del Carmen Martínez Mendes. Por favor. Gracias, consejera presidenta. Conforme al artículo ciento cuarenta y tres, numeral uno, reglamento de elecciones, se da a conocer un informe de encuestas de preferencias electorales en el estado de San Luis Potosí del periodo correspondiente del veintiséis al veintinueve de enero del dos mil veintiuno. En el presente informe se comunica que se detectó una publicación con referencia a encuestas de preferencias electorales del medio escrito leeraldo de San Luis Potosí y se da a conocer la recepción de dos impuestos de preferencias electorales de las empresas Masif Caler y tres, a su consideración, consejera presidenta, a consideración del pleno, alguna pregunta, algún comentario. De nuevo, ningún comentario, agradeceré, pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde al informe de resultados de monitoreo de los programas de radio y televisión que difunden noticias en San Luis Potosí para el proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno correspondiente al periodo del diez de noviembre de dos mil veinte al ocho de enero de dos mil veintiuno relativo a la etapa de a la etapa de precampaña. Por favor, señorita secretaria, si me puede asistir. Gracias, consejera presidenta. Conforme al artículo dos noventa y seis, numerales uno y dos del reglamento de elecciones, se da a conocer el informe de resultados de monitoreo de los programas de radio y televisión que difunden noticias en San Luis Potosí para el proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno del periodo diez de noviembre del dos mil veinte al ocho de enero del dos mil veintiuno de la etapa de precampaña. El consejo estatal electoral de participación ciudadana a través de la dirección de comunicación electoral realizó el monitoreo a los programas de radio y televisión que difunden noticias durante el periodo de precampañas electorales del proceso electoral local dos mil veinte dos mil veintiuno. Con base en el presente informe de los resultados más destacados del monitoreo de precampañas en el periodo comprendido del diez de noviembre del dos mil veinte al ocho de enero del dos mil veintiuno son los siguientes. Uno, el tiempo otorgado en radio y televisión a la cobertura noticiosa de información del proceso electoral dos mil veinte en San Luis Potosí durante el periodo de precampañas fue de cuarenta y siete horas cincuenta y seis minutos y treinta y tres segundos divididos de la siguiente manera. Radio cuarenta y un horas siete minutos treinta y siete segundos televisión seis horas cuarenta y ocho minutos cincuenta y seis segundos. El total de tiempo otorgado a la cobertura noticiosa podrá ser menor a la suma individual del tiempo otorgado a cada candidato. Esto porque existen piezas de información en la que se mencionan a varios candidatos y el tiempo total de la pieza es otorgado a cada candidato. Los partidos con mayor tiempo de cobertura noticiosa en radio fueron Partido No sé si hicieron aquí Partido PM y sus precandidatos treinta y cinco punto setenta y dos por ciento Partido Acción Nacional y sus precandidatos veintisiete punto cincuenta y dos por ciento Partido Revolucionario Nacional y sus precandidatos trece punto noventa y ocho por ciento. Los partidos con mayor tiempo de cobertura noticias en televisión fueron eh Partido Acción Nacional y sus precandidatos treinta punto sesenta eh no sé si no sé si PM ahorita voy a preguntar para para hacerles la aclaración de 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 esta eh disminución no sea efectivamente se refieren al Partido de Movimiento Ciudadano y Partido Revolucionario Institucional ah no perdón me dicen que PM es Partido Morena. Los partidos Partido Acción Nacional y sus precandidatos el treinta punto sesenta por ciento el Partido Morena y sus precandidatos veintiséis punto cincuenta y dos por ciento y Partido Revolucionario Institucional y sus precandidatos veinte punto sesenta y seis por ciento. Número dos, el género periodístico que más se utiliza en radio y televisión es la nota informativa seguido al de la entrevista y del reportaje. Número tres, de las piezas de monitoreo transmitidas en radio y televisión para gobernatura, presidencias municipales y diputados locales se restaron las que corresponden a los géneros de opinión, análisis y debate. Lo que arroja la cifra de dos mil seiscientos ochenta y cinco piezas de monitoreo de las cuales dos mil ciento veintiséis o sea el setenta y nueve punto dieciocho por ciento no obtuvieron valoración por las personas que conducen los noticieros. De las quinientos cincuenta y nueve o sea el veinte punto ochenta y dos por ciento piezas de monitoreo valoradas hubo cuatrocientas quince es decir el quince punto cuarenta y seis por ciento de valoraciones positivas y ciento cuarenta y cuatro que corresponden al cinco punto treinta y seis por ciento de valoraciones negativas. Número cuatro, en cuanto a los recursos técnicos empleados en radio como en televisión para la difusión de información referente a partidos, coaliciones y aspirantes a candidaturas partidarias e independientes para la gubernatura, presidencias municipales y diputados locales, en el monitoreo se registraron la cantidad de apariciones y el número de apoyos utilizados. El total de aparición en radio mil ciento noventa y dos, el cuarenta y cuatro punto trece por ciento, cuenta con apoyo auditivo. En el caso de televisión del total doscientos cincuenta y cuatro, el noventa y siete punto veinticuatro por ciento cuentan con apoyo audiovisual. Número cinco, para determinar la importancia de la transmisión de la información según el momento en que se presenta el total de las piezas informativas, se emplearon tres segmentos, el más utilizado fue el general, seguido del resumen inicial. Número seis, en cuanto a la cobertura de noticias en términos de equidad de género, resalta que del cien por ciento, mil cuarenta y dos piezas de las piezas de información, el ochenta y cinco punto cuarenta y un por ciento, es decir, ochocientos noventa piezas, no utilizaron especificación de género y el resto cuatro punto catorce punto cincuenta y nueve, es decir, ciento cincuenta y dos piezas, sí tuvo manejo del lenguaje incluyente. En el periodo de tiempo analizado, el siete punto ochenta y seis por ciento, es decir, doscientos treinta y seis piezas del monitoreo se dedicaron a mujeres, el treinta y dos punto noventa y dos por ciento, fueron piezas de monitoreo dedicadas a hombres, y el resto, cincuenta y nueve punto veintiún por ciento, se aplica a instituciones. Cabe señalar que estos porcentajes deben leerse en correspondencia con el número de aspirantes mujeres y hombres registrados por los partidos políticos y por candidaturas independientes. Número siete, en cuanto a la cobertura de noticias en términos de estereotipos, resalta que el cien por ciento de las piezas de información, el noventa y nueve punto sesenta y dos por ciento, no utilizaron el estereotipo, y en el resto, o sea, el punto treinta y ocho por ciento, sí los manejaron. Número ocho, en cuanto a la cobertura noticiosa en términos de violencia política en razón de género, resulta, resalta que que del cien por ciento de las mil tres piezas, el noventa y siete punto ochenta y un por ciento, no presentaron información sobre violencia política en razón de género, y el resto, dos punto diecinueve por ciento, sí presentaron. Lo dejo en su consideración, consejera presidente. Muchas gracias, señorita secretaria. ¿Algún comentario, alguna pregunta? En uso de la voz, la consejera Cancelanda. Muchas gracias, consejera presidenta. Nada más para hacer notar, ya ven que a partir de la reforma que se hizo a las leyes generales, estableció la obligación de que estos monitoreos también se efectuaran con perspectiva de género. Y aquí es importante mencionar que aún sigue habiendo, pues, una mayor difusión de spots o mensajes, noticias, etcétera, que contienen candidaturas de hombres, o que se refieren a hombres que están postulándose con respecto a las mujeres. En el punto sexto que nos acaba de comentar la secretaria técnica, viene lo referente en el segundo párrafo, aquí únicamente 7.86 del tiempo, es decir, 236 piezas fueron dedicadas a mujeres, y el 32.92, es decir, 988 fueron dedicadas a hombres. Además de que también se especifica en el punto 8, que hay un 2.19% de cobertura noticiosa, es decir, 22 piezas quedaban de cobertura noticiosa que refirieron a asuntos de violencia política en razón de género. Con respecto a esto, presidenta, nada más yo quisiera solicitar que nos pudieran informar por parte del área que está llevando o efectuando los monitoreos, si pudiera remitirnos a la comisión de género, la información relativa a estas piezas que presentan cobertura noticiosa en términos de violencia política en razón de género. En su caso, si existiera algo que tuviera que, algún procedimiento que tuviera que iniciarse, pudiéramos analizarlo desde ahí. Sería mi petición. Muchas gracias. Sí, como no, señorita consejera, lo haremos extensivo a la Dirección de Comunicación Electoral, que es la que está llevando a cabo estos monitoreos. ¿Algún otro comentario? De no ser así, pasamos al siguiente informe que corre. Ahí está, el consejero Gerardo Lomelí quiere... Adelante, consejero. Muchas gracias, presidenta. En el mismo tren de pensamiento que la consejera Zelandia, no solamente para la cuestión de lo que lamentablemente se pueda constituir como violencia política en razón de género, sino de manera general, rescatando su pensamiento de que el monitoreo está haciéndose de la perspectiva de género, yo solicitaría que este, los anteriores y los posteriores informes que se puedan presentar sean distribuidos al grueso de las consejerías, evidentemente, pero sí particularmente a la Comisión de Género, dado que dentro del plan de trabajo se encuentra la realización de un volumen editorial que dé cuenta, pues, de la perspectiva de género precisamente en el desarrollo de este proceso electoral y considero que el tratamiento que se le da a las candidatas o candidatos dentro del proceso será un elemento fundamental para dar la perspectiva que nosotros queremos analizar dentro de este volumen. Sería cuanto, presidenta. Muchas gracias. Me parece muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, paso al siguiente, que tiene que ver con el informe que rinde este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en materia de transparencia y acceso a la información. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de conformidad con el artículo 52, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí y 16 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, debe presentar un informe respecto al ejercicio 2020, por lo cual les informo que durante el 9 de enero al 20 de diciembre de 2019 se recibieron 243 de información de ruido. Fueron procedentes, estoy viendo de por dónde viene el ruido, procedentes 237, seis improcedentes por incompetencia y una por no atender la prevención en términos del artículo 150. Con clasificación de información 18 como confidenciales, ampliación de plazos, seis solicitudes, tiempo de respuesta general seis días, el promedio de las áreas 9.5 días. Por quienes la solicitaron, 81 mujeres y 23 anónimos, hombres fueron 142. El número y el resultado de los asuntos atendidos por el comité durante el ejercicio 2020, el Comité de Transparencia desarrolló 14 sesiones, dos extraordinarias, dos extraordinarias, de las que derivaron 79 acuerdos. En este contexto atendió los siguientes asuntos a los que recayeron los correspondientes acuerdos de conformidad con el artículo 52, fracción 2 de la Ley de Transparencia Local. Se confirmaron ampliaciones de plazos, se confirmaron seis. Clasificación de información confidencial, 48. Se modificó una. Este, clasificación de información reservada, cero. En competencia, cero. Adicionalmente, en materia de archivística, se aprobaron cuatro dictámenes de transferencia primaria presentados por la coordinación de archivos, dos procedentes y dos improcedentes. Queda a sus órdenes este informe de transparencia. ¿Alguna pregunta? De nuevo, a ver ninguna pregunta, les quiero solicitar la autorización para integrarse a este pleno, al contralor del pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Jesús Chevaile, quien presentará su programa anual de trabajo y las y actividades correspondientes al ejercicio dos mil veintiuno. Si no tienen ningún inconveniente los consejeros para su integración, de no haber ningún inconveniente, agradeceré que tomen la palabra, por favor, contador Chevaile. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a los consejeros, a los diputados, a los partidos políticos por este espacio. Bueno, me presento aquí para mostrar dos documentos, el informe de la Contraloría, el informe de gestión y el programa de actividades dos mil veintiuno. Les preparé una pequeña presentación. Bueno, por lo que corresponde al informe de gestión dos mil veinte de este órgano interno de control, este informe tiene un contenido de diez puntos, donde viene una presentación, unos antecedentes y los dos pilares, que es la auditoría, fiscalización y control presupuestal en el segundo apartado. Tenemos también dentro del apartado los procedimientos y responsabilidades administrativas. También estamos mencionando los apartados, declaraciones patrimoniales, participación en los procesos centrales, excepción, elaboración del presupuesto de la Contraloría, participación en los comités y el pleno de este consejo, el seguimiento del programa anual de trabajo, el apartado de transparencia y acceso a la información de la Contraloría y las consideraciones generales. Los temas a destacar de lo que ocurrió del primero de enero del dos mil veinte, el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a auditoría y fiscalización y control presupuestal, bueno, se realizó una auditoría preventiva, elaboramos y evaluamos en forma trimestral los indicadores de gestión, este, y los financieros. Lo anterior, que estuvo alineado al reciente implementación del presupuesto basado en resultados, promoviendo el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros. Bueno, en la... se comenta que en dos mil veinte se concluyó la auditoría al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, donde se fiscalizaron, el universo a fiscalizar fueron ciento setenta y nueve millones, doscientos trece mil, y se inició la fiscalización del ejercicio dos mil veinte, que son ciento ochenta y ocho millones, cuatrocientos setenta y tres mil pesos. Ok. En resumen, de estas fiscalizaciones se emitieron las principales acciones de mejora y sugerencias, en las cuales se pide concientizar y difundir más la política de viáticos, elaborar y formalizar los elementos legales y administrativos, en los contratos de arrendamientos, en particular para el proceso electoral, así como asignarlos por... con oportunidad. En el presupuesto en base a resultados, se está pidiendo asociar los gastos a erogar con los proyectos objetivos y metas a ejecutar por parte de las áreas del consejo, así como optimizar... optimizar la evidencia presentada en sus indicadores para medir el desempeño. También se está pidiendo, si bien se hizo muy buena labor de manuales de procedimientos, pero se pide, pues, ya la aprobación de los mismos y los que aún no están elaborados, que se elaboren. Otra de las cosas es depurar las cuentas que integra la cuenta pública, que permitan unos estados financieros para una mejor toma de decisión por parte del órgano. Verificar que no se omite en ningún caso la integración de justificantes, comprobaciones y documentos originales, apegados a disposiciones legales y administrativas. Se contó con mucha información, pero obviamente estamos buscando la excelencia y que en todos los casos cuente con esta documentación comprobatoria y justificatoria. Y analizar el programa de austeridad, que estamos viendo que casi casi se están cumpliendo en puntos anteriores. Me dio mucho gusto oír que se acaba de aprobar un programa de austeridad para este ejercicio 2021, con lo cual se está llevando a cabo esta recomendación. Bueno, esas eran sugerencias. Hay recomendaciones también en cuanto a cuántas por cobrar, en cuanto a los alineamientos del control de asistencia, en cuanto a políticas de viáticos, en cuanto a promover la efectividad de los recursos públicos, los partidos políticos, revisar la estructura orgánica, que también al parecer ya se empezó a dar algo de esto, y implementar controles administrativos en el almacén, papelería y consumibles. Y revisar permanentemente los registros contables para posibles inconsistencias. Estas son las recomendaciones que hace la Contraloría. En el tema de declaraciones patrimoniales, bueno, pues por ahí recibimos 135. Aparte de recibirlas, obviamente se dio capacitación, se dio asesoría para que se presentaran estas 135, 32 de inicio, 63 modificatorias y 8 de conclusión, 33 de conflicto de intereses. Estos obviamente van a estar aumentando en el proceso electoral. En el caso de las denuncias presentadas entre 2018 y 2019 fueron 9, las investigaciones y procedimientos resueltos en 2020 fueron 3. Tenemos ahorita investigaciones activas a la conclusión del 2020 por 12 investigaciones que se están haciendo, y de las cuales 6 se presentaron en el último semestre de 2020. Ok. En cuanto al tema de entrega y recepción de los recursos públicos, de las actas que se han levantado, les informo que se realizaron 11 por servidores públicos y 8 de las comisiones permanentes. En total, 19 actas de entrega y recepción realizadas en 2020. Bueno, el segundo documento que vengo aquí a presentar es el Programa Anual de Trabajo y Actividades 2020, en el cual se establece la visión, misión, fin, propósito, y en el cual se establecen cuatro indicadores, y se pretende para 2021 hacer 36 actividades y tareas, encuadradas en cuatro objetivos. Y, bueno, este es el plan ya a detalle que por ahí se le circuló, y que también nosotros en el microsito de la página del CEPAC, vamos dando un seguimiento y un avance, y que se puede estar consultando cada trimestre. Pues, bueno, este es el equipo de trabajo que cuenta la Contraloría, pues me pongo sus órdenes, son los teléfonos, es el correo electrónico y es nuestro micrositio para cualquier duda, aclaración, y pues les agradezco mucho el tiempo, y si alguien tuviera alguna pregunta o cuestión, a sus órdenes. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? De no ser así agradeceré, bueno, agradezco, y pasamos al último punto del orden del día. Esto no lo veo a todos. Maestra, nada más es que el Contralor Jesús Chavailé debe dejar de compartir. No tiene nadie alguna pregunta, algún comentario. Ok, pues le agradezco mucho, contador, su participación, su información. Gracias a ustedes, gracias a sus órdenes siempre. Muchas gracias. Si ya no hay otro asunto que tratar, pasamos a asuntos generales, para lo cual me permito preguntar a la señorita secretaria si existe algún asunto que en tiempo y forma haya sido agendado para conocimiento de este consejo. Y le comunico que no llegaron asuntos generales a esta secretaria, consejera presidente. Muchas gracias. Yo sí quisiera que antes de... Está pidiendo la voz del Partido Conciencia Popular. Sí, un momentito. Cómo no, yo quisiera que antes de cerrar la sesión pudiéramos tomar un minuto de silencio por la... o sea, la partida del licenciado Rafael Rentería. Antes de iniciarlo, le pregunto al licenciado Jairo, a sus órdenes, licenciado. Presidenta, buenas tardes a todos los consejeros y representantes de partidos políticos. Precisamente lo que yo quería mencionar era justamente la solicitud a la cual me uno de solicitar un minuto de silencio, no solamente por el trabajador incansable, el profesionista de excelencia, sino también mi maestro y amigo, creo que de varios de los que estamos aquí, un minuto de silencio por la muerte de nuestro querido licenciado Rafael Rentería Armendariz, que lamentablemente se las adelantó y que sin duda le dio tantos años de su experiencia y conocimiento a este Consejo y a la democracia en San Luis Potosí. Me uno a la solicitud y, bueno, más que desearle a su familia, amigos, una pronta resignación. Si gustan, podemos tomar el minuto de silencio y después podremos participar quien así lo guste hacerlo. Pues empezamos a contar. Gracias. 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 Muchas gracias. Pues a donde él esté, que reciba nuestro cariño, nuestro reconocimiento, y todo nuestro agradecimiento por lo que hizo por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y por la democracia de San Luis Potosí. No sé si quiere alguien más expresar unas palabras en honor del licenciado Rafael Rentería. El uso de la voz de la consejera Zelandia Borja. Gracias, maestra. Pues bueno, yo también nada más quiero decir que lamento mucho la pérdida. La lamento personalmente porque el licenciado fue nuestro compañero, mi amigo y mi maestro también en el organismo electoral. Desde que yo ingresé a laborar en el CEPAC, él estuvo conmigo. Siempre fue mi guía una buena persona a la que aprecio y le deseo pronta resignación a su familia y a sus seres queridos por esta irreparable pérdida. Gracias, maestra. Gracias a usted, señorita consejera. Pues, no habiendo otro asunto que tratar después de esta lamentable pérdida, siendo las dos de la tarde con tres minutos del día en la fecha, se da por concluida esta sesión ordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos.